Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle bebé Estoy en el cacé pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres sonre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando pensando ti salir del caserío Quiero probarte que hacer esta noche Bebé me traje la cuenta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres sonre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Otra vez borracho, otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hoy salí con alguien y qué por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que falta más esta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no, soltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste como el charón de Filipina la asegura Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días para acá y a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando veía que ella Quiere que la toque, pero Sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí Manda la uvi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella hablita, chiquita, pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara, lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, dos de ella en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún nadie recuerda que lo hicimos ayer Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quiere que te dejen la cama atendida Los calles que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el hippie Tú pon la cama que yo pongo el hippie Para variar en la playa En la red de Punta Cana en la ventana Mirando la city Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo más gastaste intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te envisaste Tome saludable, pero Tome saludable por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos Me borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero si no, nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin Yo te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Dile a tu nueva bebé que fue Lo que es que es muy tragadito Yo estoy buscando un melado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ella siempre está pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Repito Repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho Súbete que te llevo ahí fumeteo Tú me pides más yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero a ese culito todo le creo Ay, pega, pégate que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Bailará cuando diga y pongo el tarará, tarará Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero allá cuando entro yo Al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho Ay, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche ya soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo, porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche ya soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Aunque mañana somos amigos Amigo, porfa, miénteme Por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te grajes Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres uniformana por eso a ti te traje Haceo todos los cachetes Te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton te lo meto hasta de lado Como fumo blondes ya me haje lo helado Me gusta tu cara te voy a comprar ropa cara En su moc de puti sabe que me lo para También eres la para ando con la que dispara Nunca tú te agotas menos me dice para Ahora dale dame to' que te voy a comer el toto A mí no te enamores y te doy una chupa de voto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo te compro todo tu antojo Cualquiera lo dejo cojo y lo será porque lo cojo Por ejemplo los ojos rojos ábrate como un cerrojo Pa' meterte duro en carne y natao Nunca mal hablao siempre con cuidado Porque han traicionao te grabo con el 13 Si lo chupas más me creje tengo que meterte a veje Pa' que no guardes ya meje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exotic a puti pa' que te grabes Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exotic a puti pa' que te grabes Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Dime, que carajo fue lo que me hiciste Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tu me hiciste Hey ma, como te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estas perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te dispuesta pa'l Gino, pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliento a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la calle Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma, como te saco de aquí Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero despedirte Con ese piron JANCO Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Si ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos Bebé Tú y yo, bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Y todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chindear Buscando algo que no se da igual Yeah El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos sean tus amigas Una nana sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te rodillas Yo te llevo a 200 millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Ya no fumo a Marisola Que yo unos piquitos te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la pobola Ya no fumo a Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy hacia cuesta Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se va al estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera que lo estoy coser Voy a llevarlo lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No, no, sola, no, no Fumo sola, no, no Si es lo que era yo Yo le doy todo Ya no fui a Marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar Vamos a fumar Marisola Que hay unos piquitos Te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tú, papá Que yo estoy tu matacola Te como la popola Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Desde otro planeta Hace tiempo que buscaba Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Oh, estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Tendemos fuego en la habitación Y te como ese corazón Yo no sé qué tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victorios Y la pongo a menial, baby Yo no como Marisola Que hay unos burritos Te puedo enrolar Que no se me pica El kill de tu papá Que robó pa' estar sola Se yo nadie la controla Marisola, mami, yo te presto light En el cuerpo te lo leo Con la mano como en braille Ando con Krieta Y sé que te gustan los fleites Si te va a regresar Como Cristiano United Oh, no Me dijeron que tú eras la sensación, sion Son por corazones Se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación, sion Mándame tu ubicación Tienes talento Vamos, hasta ahora está perfecto Y que nadie opina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mándame por Palma De camino pa' el Pobla Le compré unos panties Aunque ella no es mi novia Me canté lejanía Y lo subió a su historia Le robé un besito Y ya mi es novia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Eso allá abajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby Unos Dennis Valentino Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey La toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los South y ella nunca le baja Hace carto y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es hasta aquella prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Ya baila que tu foto es en bicicleta No quiero un canto yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la ultima vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenie Es exclusiva a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Baby Unos Dennis Valentino Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Una gatita que le gusta el mago Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Que te comes plata y nembrita Me lo mueva rápido mi papi se visita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Y dile al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la vacila Estoy puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería Pero qué carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero cogerlo malo cara Cogerlo malo cara Voy a ir por pa' la disco Voy a ir por pa' la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky Cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saco, me lo no se tarda Siempre dulce, nunca sabe amargar Vos dos novios prefieres estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre estoy lo como en la cartera De la hija puta fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un pan como el chapo Ella quiere amarrarse un casco De Carolina a un bella con ato Yo que fallo y duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero cogerlo malo cara Cogerlo malo cara Voy a ir por pa' la disco Voy a ir por pa' la disco Voy a ir por pa' el pa' y al 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 pa' Tengo una punto cuarenta y es para volar en una punto cuarenta y es para volarle la cabeza a cualquiera. ¡Permiso! Tengo una punto cuarenta, cuidao con lo que intenta. Me hiciera, baby, se viste de gata. El alcohol la pone perra, va en par teteo. Toda la baby puesta por bella que hago este genio y me tiene hace rato el mareo. Si tú eres bellata, demuéstramelo de boca, no te creo. Están bailando sola, a su baby no la dejen sola. Quiere sacármela y no es la pistola, bandolera. Y ahora dile, Raulito. Quiero darte en pole en la silla, ponle rodillas y olvídate o amertillarte con un reloj sin la amanecilla. Tú también pillas, chispete, le gustan los billetes. Y en un día fueron cinco veces. Le curé la garganta y no fue pelotece. Ella se lo merece porque estás sabrosa, crujiente. ¿Cómo te ampura? Se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si le doy de la pura, pura calentura. Janko. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. Somos de Carolina y Ben y Monfic Down. 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 Somos de Carolina y Monfic Down. Somos de Carolina y Ben y Monfic Down. Ay, desde los catorce en una esquina joseando. Ya somos ricos, cuando éramos pobres. Ahora en España nos gritan ole. Pa' los padres del tracentorre. Si escucha un tú, 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 corre. O puede que tu nombre lo borre. Si tienes miedo, búscate un doble. La llevo, cámbiame la cole. Que ella está bella, que yo duro como un roble. Guayando por el tras, 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 tras. Mami, qué rica está, ta, 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 ta. Que lo que, que lo guapo, guapo, no te asustes si escuchas. Pa, 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 pa. Vayando por el tras, 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 tras. Mami, qué rica está, ta, 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 ta. Que lo que, que lo guapo, guapo. No te asustes si escuchas. Pa, 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 pa. Monfin Jau, corre Carolina y Benet Monfin Jau. Corre Carolina y Benet Monfin Jau. Corre Carolina y Benet Monfin Jau. Carolina, Carolina, Carolina. No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que les tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te vas, de que eso te vas, ya tú verás Pero juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando De esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual yo te lo noto también 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 Maldita sea otro apagón Vamos pa' los bleachers a prender un blunt Antes que a Pipo le dé un boquetón Puerto Rico está en cabrón Estoy en cabrón Puerto Rico está en cabrón Pichea Maldiva Yo me quedo en Palomino Si no me voy PRD Un saludo a mis vecinos Aquí el calor es diferente El sol está ahí, no La capital del PR Ahora todos quieren ser latinos Pero le falta sazón Batería y reggaetón Cuido con mi corillo Que somos un montón Ey, ey Le falta sazón Batería y reggaetón Ey, ey Cuido con mi corillo Que somos un montón Welcome to the calentón Me gusta la chocha de Puerto Rico 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 Sí, sí Puerto Rico es peinador Peinador, Puerto Rico es peinador Peinador, Puerto Rico es peinador Peinador, Puerto Rico es peinador A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón Papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que vaya esta combinación De flow, una ensalada mixta Palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Oh, el Neverland Los desmonto como Legolano Y si yo te señalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y ya la vi anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángelo, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y ya la vi anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame hoy, te obligo, no me vuelves a ver Tu VIP quieres que la rompa Lucas, Step Back, Lion Pa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame en Lilia y otro voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, na, na Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos jitter Ey, los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame un break Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho y con el lelo Necho privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ey, uh Mami, chapeame, no me molestes Je Que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, je Mi nombre es Benito Un gusto, un placer Te chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Estoy guisando la cena en la cocina O si me estoy fumando unos puritos en la playa O si me estoy haciendo frente al espejo la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así ¡Suscríbete al canal! No me estoy guisando la cena en la cocina O si me estoy fumando unos puritos en la playa O si me estoy haciendo frente al espejo la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! Me llamaron de Colombia y yo los huevos que en un rato me dijo el chukimío que llegaron La palato que llegaron Me llamaron de Colombia y yo los huevos que en un rato me dijo el chukimío que llegaron La palato que llegaron La palazzo que llegue, 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 la palazzo que llegue Y no me avisó. Descríbame al sujeto. Sí, es alto, tiene tatujes en los brazos y viste chacalón. Atención a todas las unidades. Tenemos un R9. 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 Oficial, se cancela todo. Regresamos a la putería. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Encore Se acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ahora enrela y lo prende, es panita del que vende Eh, tiene amarla de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de 20, lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente, buena pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente a la presión, ella ni traje a llamar la atención Eh, el perreo es su profesión, siempre puesta pa' la misión La baby ya aquí se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención El perreo es su profesión Siempre apuesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo 512 pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me das cincuenta La disco todos los fines de semana Y yo en una casita viene de gata en los cabos Ese culo se fue y están lloviendo los cabos Ahora me estoy perreando en los cabos Mejor, si le duele el cora que se tome un panadol La nena no quiere creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hankando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey Pero en concreza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo Vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea Lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita Tú eres bebesota Frikita una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en las notas Si el novio no sirve de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde de resumés Sé que te dejo te asumés Y de una de pecho me es un bebé Si quieres, te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te heche, ese no sé, bebé Mami, tú eres élite No teme el límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites JANCO